La situación de mi mamá no me podía seguir, no me podían seguir costeando los estudios por el tipo de enfermedad que tenía. La enfermedad que le detectaron el año pasado fue que tenía problemas de corazón. Y la otra fue por el problema del cáncer, porque cada quimioterapia que ella se hace le cuesta 10 mil empiras, más el transporte y todo. El proyecto Comunidades Educativas y Protectoras consiste en identificar todos estos chicos que están por fuera del sistema educativo para que puedan regresar a sus aulas de clases. Entonces tenemos dos programas en los cuales se basa Consejo Noruego en la parte de educación. Tenemos el programa Puente, pues como su palabra bien lo dice, es el puente que nos lleva de la casa hacia lo que es el centro educativo. Ahora nosotros venimos y decimos, ok, ya están dentro de las aulas de clases, vamos a garantizar la permanencia de ellos, viendo así de esa manera que puedan ser soluciones duraderas. La educación específicamente en nuestra comunidad debe darse como un espacio protector, ¿verdad? Ante nuestros niños, nuestros jóvenes, porque en ellos está pues que esta comunidad salga adelante, ¿verdad? Cuando llegó por primera vez en ERCIC al centro educativo, me acuerdo que en ese momento estábamos todos los docentes en el aula de clase y me llamó tanto la atención que inmediatamente dije yo, levanté la mano y dije yo, si quieren les apoyo, yo soy de la comunidad, ¿verdad? Es ahí cuando yo me doy cuenta de la realidad que había más allá de lo que está alrededor de mi centro educativo o de mi hogar. Pues he aprendido a valorarme propiamente, he aprendido a no rendirme, a seguir adelante a pesar de todas las dificultades que uno tenga. Para que fue una experiencia muy linda que viví y se los agradezco, porque yo les motivo a muchos jóvenes. Y a pesar de la situación que estemos viviendo, sigamos con nuestros estudios para poder ser alguien en la vida, poder triunfar y cumplir los sueños que hemos deseado desde niños. ¡Gracias! 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 Gracias.